hola qué tal amigos de youtube esta vez le vengo a mostrar una excelente página de minería en la nube que en lo personal recomiendo mucho esta página se alimenta de energía solar y viene pagando desde el 2014 este es muy confiable en los pagos son diarios y podemos minar diferentes cripto monedas este lo que podemos minar son bitcoin usd terium y unit por registrarse la página les regala 50 y llegan hashes de poder de minado este que son por de por vida es el bueno poder utilizar para siempre aparte el poder que ustedes puedan adquirir ya sea en paquetes o refiriendo a otras personas esté así pues en mi caso ya llevo 3.118 giga hashes de poder lo que me aproximadamente 3 dólares o 4 dólares diarios este que puedo retirar a cualquier hora en la descripción del vídeo les dejaré el link de la página para que puedan registrarse y aprovechar al máximo la minería en la nube bueno les mostraré lo que yo he retirado y para que vean que los pagos son a diario e instantáneos aquí está mi historial bueno aquí retirado en btc en bitcoin punto 005 punto 0067 y punto 01 este también he retirado unit que es la que estoy minando actualmente y también ethereum aquí podemos ver los pagos en mi wallet todos terminados y confirmados bueno como vamos a adquirir más poder de minado solo nos vamos a donde dice voy o comprar y nos dará una serie de de paquetes de minado ya sea si lo queremos adquirir por tres meses por seis por un año por tres años por 15 años y hay paquetes de por vida si queremos adquirir uno de tres meses solo le damos aquí y el método de pago es por medio de bitcoin aquí nos muestra la cantidad que vamos a depositar y lo que vamos a ganar diario por ejemplo aquí nos dice que vamos a ganar .9 UST o sea que casi un dólar diario con un retorno de el 30% o sea que vamos a en tres meses a recuperar nuestra inversión más el 30% en el caso de los paquetes de seis meses aquí nos da un poco más de ganancia aquí recuperaremos nuestra inversión más el 70% de ganancia en seis meses el de un año nos da el 160% de ganancia el de tres años nos da el 500% el de 15 años el 2600 y el de por vida nos da hasta un 10.000% de ganancia solo la diferencia es que está un poquito más más caro pero yo les recomiendo utilizarlo el de tres el de el de seis meses y el de un año para que avance más pronto sus ganancias los montos mínimos de retiro son los siguientes para bitcoin el monto mínimo de retiro es .005 con un fee del .001 para USDT el mínimo es de 15 USDT con un fee de 5 USDT pero si retiramos 100 dólares nos cobran medio dólar de fee bueno para UNIT el mínimo es .01 que este es súper rápido de de hacerse y nos cobran un fee muy menor del .001 este la verdad yo les recomiendo minar UNIT porque para llegar a la cantidad mínima es muy rápido y pues el fee es muy muy barato o sea que casi nada te quitan por poder retirar tu tu balance este para ethereum el mínimo es .01 y nos cobran un fee del .002 al .004 este para retirar pues solo ingresamos la cantidad que deseamos retirar y la dirección y le damos en confirmar después se nos envía un enlace a nuestro correo electrónico para poder confirmar la transacción y y listo el pago se hace casi al instante un bueno al instante igual para USDT para ethereum y para UNIT bueno amigos esto ha sido todo en este video espero que les haya gustado y que le puedan sacar el máximo provecho a esta página que viene pagando desde hace algunos años y sin falta este por mi parte ha sido todo este no olviden darle like y suscribirse próximamente estaré dejando o haciendo otros videos en los que pueden ganar más criptomonedas este nos vemos hasta la próxima y hasta la próxima y y y y y y y y